El centro para que vaya a Gramagla, el cabezazo, gol, gol. Lorena Benítez que abre, se viene estábile el centro para que vaya a Gramagla, el cabezazo, gol, gol. Rodríguez, el centro para la Roquete, desvío en piraza, bombazo, gol, gol, gol. Y Argentina con Estefanía quiere el tercero, gol.